Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, buenas noches. Noche del miércoles 28 de octubre, noche dedicada a la imagen. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, pues la imagen en sus distintas acepciones, el motivo no es otro que durante esta semana se ha celebrado la Jornada Mundial de la Conservación del Patrimonio Audiovisual. Por eso vamos a tratar con especialistas en la materia y también con otras personas que de otros campos tienen que ver con la imagen. Comenzaremos entrevistando a Juan Bonifacio Lorenzo, director de la Filmoteca de Asturias. Después nos trasladaremos hasta el Archivo Histórico Provincial, un lugar donde se custodian y se tratan también muchos de estos archivos. Continuaremos con un novetense muy conocido, ayerano de nacimiento. Se trata del psicosteta Ramiro Fernández, un hombre tremendamente especializado en la imagen. No ya audiovisual, pero sí imagen al fin y al cabo. Y finalizaremos con otro hombre que ve la realidad en miniatura. Trata la imagen en miniatura, la imagen a escala. Se trata de uno de los mayores especialistas en Asturias de la técnica denominada del modelismo. Un hobby que cada vez gana más adeptos, tanto el modelismo de trenes como el modelismo de figuras y también de vehículos. Acompáñenos porque va a merecer la pena. Cabecera y comenzamos. Como les decíamos, hemos celebrado el Día Mundial o la Jornada Mundial de la Conservación del Patrimonio Audiovisual. Una jornada así declarada por la UNESCO. Para hablar de todo ello y para hablar de la Filmoteca de Asturias, se encuentra con nosotros su director, Juan Bonifacio Lorenzo. Buenas noches. Buenas noches. Y muchas gracias por contar con su presencia para hablar de estas jornadas de la conservación del patrimonio audiovisual. ¿Por qué se crean estas jornadas? Porque el patrimonio audiovisual se estaba perdiendo. Aún todavía, esto fue una declaración del año 80 y todavía no hay esa sensibilidad hacia el patrimonio audiovisual. Todas las filmotecas siempre necesitan más fondos económicos para restaurar y conservar. La Filmoteca de Asturias desde el año 2011 no tiene fondos, no tiene presupuesto. Y supongo que para seguir, con lo cual estamos intentando salvar como podemos la labor que nos ha sido encomendada. Para que se hagan una idea, el cine mudo mundial se perdió el 90%. El 90% del cine mudo. Si esto venimos a España, mucho más, evidentemente, por encima del 90%. Y si venimos a Asturias, pues ya casi el 100%, sobre todo el cine mudo. Aquí tuvimos una temperatura y una humedad que es perjudicial para las películas. La humedad y una temperatura no adecuada degradan las películas más rápidamente que si están bien almacenadas. Porque las películas tienen fecha de conducida, porque es una emulsión fotoquímica. Que si están bien conservadas en condiciones adecuadas, tarda más en degradarse y si no, se degrada más rápido. Entonces, por ejemplo, las películas de color, aunque son más recientes, se degradan más rápido que una película en blanco y negro. Porque tiene más emulsiones, más capas. Hay películas, la Biblioteca de Asturias, por ejemplo, las tienen desde antes de que existiera la Filmoteca. Que están totalmente quemadas la fotografía. O sea, es una fotografía que yo vi las películas en su momento y a los 20 años ya no es esta fotografía. Hay que restaurar eso. Entonces, aquí también tuvimos un problema muy gordo. Que fue que la oficina donde estaban las películas depositadas el año 34, que eran los bajos del Campo Amor, al quemarse el Campo Amor se quemaron las películas también. Entonces, hay que tener en cuenta que Asturias fue la tercera región de España en producción de películas en el año 28. Era cine mudo. Esas películas servían para dar imagen de Asturias al mundo. A las industrias asturianas también. Hay empresas como El Gaitero que produjeron películas. Mantequería Sargas produjo películas. Esta película, la única que se conserva de argumento, Mieres del Camino, es para fomentar el consumo de carbón asturiano. Está producida en Mieres por gente vinculada al sector minero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ardió el Campo Amor el 9 de octubre del 34, no quemado por los revolucionarios precisamente, sino por los guardias de asalto, para evitar que pudieran tomar posiciones y atacar el cuartel de Santa Clara, que está allí próximo, el Campo Amor tenía más altura y clavando una ametralladora en la azotea del Campo Amor, pues podían barrer todo el cuartel. Entonces, se quemó y se quemó los archivos también de la Filarmónica, que estaba allí, y esta oficina de turismo donde estaban depositadas las películas. Entonces, claro, las películas asturianas tuvieron éxito en muchos sitios, en Cuba, por ejemplo, en México, en muchos sitios, pero, claro, era una industria un poco de andar por casa. Entonces, tampoco tiraban muchas copias de las películas. Entonces, una película que tuvo mucho éxito podía tener, a lo mejor, cuatro o cinco copias. Luego hay otro problema, que también se da en el cine mundial. Cuando llega el cine sonoro, muchos productores deciden destruir ellos mismos la película. ¿Por qué? Para sacar beneficios vendiendo el material como acetona, o para hacer botones, o peines, o cosas de esas. Y dijeron, bueno, ahora es el cine sonoro, el cine mudo no nos va a dar ya dinero, y destrozaron el material. Vaya barbaridad, ¿no? Absolutamente. Entonces, por ejemplo, una productora de Hollywood como la Universal se deshizo de todo el material mudo el que se conserva. Es porque está en algún sitio coleccionado por particulares, o apareció en algún cine abandonado, o algún sitio. Yo, por ejemplo, descubrí en la Cinemateca de Cuba una película que a día de hoy la tiene la Universal, porque es más mejor que la otra versión, de Drácula. El Drácula de Bela Lugosi consideraron que era la original y sí lo conservaron. Pero el Drácula en habla española, para el mercado hispano, no lo conservaron. Y como no conservaron todas las demás películas. Y ese Drácula estaba con guión del guianisco Balthasar Fernández. Bueno, esa película se rodaba por la noche, cuando la de Bela Lugosi se rodaba por la mañana, con los mismos decorados y al mismo tiempo y tal. Entonces, al aparecer la película en Cuba y proyectarla en el Festival de Cine de Gijón, que trajimos como homenaje a Balthasar Fernández, fue tal el éxito que la Universal se mostró interesada porque tuvo mejores críticas que la de Lugosi. Porque la de Lugosi no se basa en el libro de Stoker, se basa en una obra de teatro que había hecho Lugosi adaptando el libro. Mientras que esta película hispana, en versión hispana, va más directamente a la novela e incluso mete alguna referencia a Nosferatu. Entonces, esa película, la Cinemateca se la devolvió copia a Universal y ahora la explota a Universal, con un copyright. Vamos a hablar de la Filmoteca, en cuanto a la conservación del patrimonio audiovisual. Me imagino que será una verdadera aventura arqueológica localizar esa película, después tratar de recuperarla, conservarla y luego difundirla, si es posible, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Cada película tiene su circunstancia. Entonces, aparte de la película, hay que conocer la circunstancia. Gracias a esa circunstancia, se pudo recuperar, por ejemplo, esas dos películas que tenía olvidadas el Ayuntamiento de Oviedo, robadas en el año 42, que son copias únicas, aunque la distribuía en su momento oficesa, ninguna filmoteca conservaba esas copias. Oviedo, Principado de Asturias y el Nomo de la Catedral, que son dirigidas por Justo de la Cueva. Pero yo, como tengo un buen archivo, porque yo procedo ya de... Yo juego un poco con ventaja en esto, porque yo procedo ya de gente que trabajó en el cine mudo, mi padre tenía una carta del verano del 43, porque era amigo de Justo de la Cueva. En Justo de la Cueva le decían esa carta. Voy a ofrecer las películas estas, pues son de tema obetense, al Ayuntamiento de Oviedo. Entonces, yo me dirigí al Ayuntamiento, concretamente a Ana Herrero, la archivera municipal, una eficiente profesional, y le pregunté que si habían realmente comprado las películas. Ella no sabía de esas películas, pero como es muy eficiente, al día siguiente o a los dos días, me dijo que las había encontrado en un cajón olvidadas, cerradas con llave y que nadie sabía de ellas. Entonces, eso fue una noticia nacional, porque es un documento importantísimo de cómo estaba Oviedo en la posterra. En aquel momento no había todavía el nodo. Y, bueno, inauguraron incluso un telediario de la segunda edición con imágenes de la película, porque había sido todo el mundo celebrado esa película. Entonces, eso fue una casualidad de que yo tenía esa carta y pude tirar del tema. Entonces, a veces tienes corazonadas, tienes tal, pero bueno, cuanto más nos alejemos hacia los comienzos del cine, pues es más difícil conseguir las películas. Entonces, las películas más antiguas que tenemos... Eso le iba a preguntar. ¿Cuál es, digamos, la joya de la corona de esta Filmoteca Asturiana? Bueno, hay cosas interesantes. No todas las que yo quisiera, tengo por ahí cosas localizadas, que por no tener fondos no se pueden recuperar, pero las más antiguas son unas imágenes de finales del siglo XIX. O sea, la primera película rodada en Asturias, que sepamos a día de hoy, es de 1897. Bueno, pues estas imágenes son de 1899-1900. Yo las titulé, como no tienen rótulos, las titulé Vistas Gijonesas. Y posiblemente están rodadas por Arturo Truán. Arturo Truán y Bahamonde, que es un cineasta, el primero que tenemos nacido en Asturias, porque hay otros, pero no son nacidos en Asturias. Y la imagen, digamos, son varias vistas de un minuto de duración aproximadamente, porque los rollos entonces eran de 17 metros y venían a durar un minuto. No están completas, siempre falta, a lo mejor, el principio o el final un poco, pero hay una de estas vistas que se pudo fechar exactamente, que es el 19 de agosto de 1900, que es la primera visita de Alfonso XIII, que es todavía una persona de 14 años, no está coronado todavía, que viene a poner la primera visita a Gijón y es el paso de él por la calle Capua de Gijón, que cambió muy poco de entonces a ahora, por donde el martillo de Capua iba en coche de caballos, escoltado por lanceros de Farnesio, y va a poner la primera piedra del cuartel del Coto, que entonces se llamó Cuartel de Alfonso XIII. Entonces, esta película estaba archivada en la Filmoteca de Cataluña y no sabían identificar muy bien lo que era. En el momento que se pusieron en contacto conmigo, pero estaban desesperados, yo enseguida dije la fecha y tal, porque tengo los datos, mi padre también era historiador y tenía también todo el tema... Bueno, tiene un libro sobre los príncipes de Asturias, por lo tanto, teníamos mucha documentación al respecto. Entonces, dijeron que era la primera vez que la familia real salía en una película, porque también está la reina madre y están los ministros del momento, etc. Fue una visita muy importante. Naturalmente, esto es una pequeña parte de lo que se filmó en aquel momento, porque yo tengo el recorrido que hizo y, lógicamente, en la calle Corrida tuvo que haber filmaciones, pero no se conservan. Y luego hay otros descartes que sí conservamos, que yo identifiqué, que fueron muy difíciles de identificar, por eso son descartes, porque filmaron tan rápido que no se ve nada. Entonces, yo ralenticé un poco las imágenes y pude identificar que es que van al Tedeum, a la iglesia de San Pedro, que eso es antes de pasar por la calle Capua. Entonces, congelé una imagen y se ve las murallas del campo Valdés, del palacio que hay allí, donde está el Colegio del Santo Ángel. Una labor, me imagino, muy ardua. Hace escasas fechas usted presentaba el ciclo de Orson Welles en la propia Filmoteca, un ciclo que se está celebrando durante estos días. Y después de darle vueltas y vueltas a una cinta y visionar y visionar y visionar, me decía, logró localizar unas imágenes de un bombardeo en Oviedo durante la Guerra Civil que las colaron en una película sobre el bombardeo de Shanghái. Exactamente. Es lo que se llama, lo que Jay Leida, que era un investigador norteamericano, ya fallecido hace tiempo, llama un compilation film, un film de collage, de compilación. Esas imágenes están en un noticiario que ven, vamos a ver, esas imágenes duran dos minutos, no es el noticiario completo, y venían en la cola de una película. Y venían en la cola de una película Warner. Y entonces estaban identificadas, el propietario actual es el magnate Ted Turner, porque compró los archivos de la Warner y de la Metro, y venían como noticiario Warner. Yo cuando vi esas imágenes no me parecieron noticiario Warner, cada noticiario tiene su estilo, exactamente. Exactamente. Entonces, por el tono del locutor me di cuenta que era el tono de los noticiarios de William Randolph Hearst. Pero claro, no había cabecera ni había nada, eran dos minutos de un noticiario. Entonces, me pasé varias veces la cosa y la clave fue al transcribir lo que dice el locutor. Porque está ahí la clave del asunto. El tono del noticiario viene por el comentario. Entonces, es un tono neutro. Un tono neutro, que era el que estaba empleando Hearst en aquel momento, porque había tenido problemas por su parcialidad a la hora de dar noticias en el noticiario, y hubo icos, los cines que proyectas en el noticiario y tal. Entonces, en este momento quería hacer solamente el espectáculo de la noticia, que conmoviese al espectador y que el público norteamericano, que no entendía de política, no se le iba a decir si estos eran blancos o eran azules. Simplemente vemos el bombardeo de Shanghái, que fue en el año 37, y vemos a los japoneses, pero en ningún momento se menciona a los japoneses. Habla del pueblo que sufre, de los refugiados, de tal. También pudo entender que la gente ya sabía quién había sido el agresor porque leía los periódicos y eso lo había escuchado en otro sitio. Pero eso lo mezcla con la guerra civil española. Y la primera secuencia que se ve es precisamente la alarma de un bombardeo que se produjo en el otoño del 36. Esas imágenes están filmadas, no son del 37, sino que son del 36, en octubre del 36, para ser más exactos. Y identifiqué perfectamente la situación. ¿Por qué es en la calle de Arguelles? Con el fondo del Teatro Campamor todavía en ruinas, incendiado en el 34, la Casa Conde, que todavía está ahí, y la Arboleda del Campo San Francisco. Bueno, muy sencillo. Cuando se rompe el Cerco de Oviedo, el 17 de octubre, al anochecer del 17 de octubre del 36, se abre el pasillo de Grau. Y del Grau venían los víveres en camiones que entraban por la calle Uría. Entonces venían a la Plaza del Carballón a repartir esos víveres a la población que estaba hambrienta por el Cerco. Entonces están recogiendo esos víveres cuando se produce la alarma. Salen en estampía y van a la búsqueda de refugios y tal. Y eso es lo que vemos. Es una escena muy espectacular. ¿Y cuántas veces puede usted visionar esa cinta una y otra vez hasta que localiza...? Bueno, meses. Meses. Y además se me inflamó este ojo que me duró meses porque es que era una y otra vez y otra vez y se me irritó terriblemente. Siempre parezco más de este ojo, no sé por qué. Y al final di con ello. Porque además noté que el tono del locutor era como de noticia pasada. Dije, esto puede ser un resumen del año. Entonces estos noticiarios están archivados en la Universidad de California de Los Ángeles, UCLA. Me puse en contacto con ellos y les dije que, claro, que la información que habían dado para el catálogo de la Guerra Civil Española, de noticias GERS referentes a la Guerra Civil Española, que esto no figuraba. Que no estaba catalogado por Filmoteca Española, que fueron los que recibieron esa información. Entonces ellos me dijeron que tenían el noticiario completo y que efectivamente era un noticiario que se llamaba The News Parade of 1937. Yo sabía que había un The News Parade of 1936, que sí está catalogado en el catálogo de la Guerra Civil Española, pero el del 37 no estaba. Y entonces, bueno, a partir de ahí se pudo confirmar. Esa imagen es más larga de la que vemos. O sea, porque yo ahora voy a poner en el próximo ciclo que vamos a hacer con Tribuna Ciudadana, que es con la que solemos hacer los ciclos ahora, en febrero, voy a poner una película también que es un compilation film, donde se ven más imágenes que esta. Esta se ve y se ve también una alarma de bombardeo donde la estación del Vasco, porque era un nudo de comunicación muy importante, y vemos también a tropas pasando por delante de Camilo de Blas. O sea, que es un noticiario que es más largo y tampoco están ahí todas las imágenes, porque todavía la noticia era mucho más larga. Y todo esto se realiza en la Filmoteca de Asturias sin fondos y usted solo. Sí, todavía hay gente que me quiere cuestionar el trabajo. Gente que nunca vino a la Filmoteca ni nunca vino a un ciclo y que yo creo que les parece mal que sin fondos, sin estatuto, sin decreto de constitución que me quitaron en 2011, se siga trabajando. Porque, claro, cuando no se hace nada se dice, no, es que no tengo fondos, no tengo dinero, no tengo presupuesto. Yo no tengo presupuesto, pero yo vengo a servir. Yo, usted recordará, creo que estaba presente, cuando tené posesión de la Filmoteca de director. Allá por el 1997 dije, y todos se sorprendieron, pero es una verdad como un piano, que cuando lean mi esquela sabrán que morí en acto de servicio, porque yo vengo a servir. Y eso es lo primero. Cuando un funcionario o político olvida que está para servir, se vuelve tóxico. Y lo mejor que puede hacer es marcharse para su casa. Siguientes pasos de la Filmoteca. Ahora con este ciclo de Orson-Wells, bueno, a mayores, ¿a dónde vamos a futuro? Bueno, el siguiente ciclo, yo, claro, antes tenía ciclos completos y continuos, desde el primer martes de octubre, los martes de la Filmoteca, al último martes de junio. Bien, el siguiente ciclo que tenemos es en el Filarmónica, en diciembre, tres películas, el quinto ciclo que hacemos la química en nuestras vidas, con el Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León y la Asociación Profesional de Químicos de Asturias. Es un ciclo que está teniendo mucho éxito y va a haber tres películas en el Filarmónica en vísperas de Navidad, el 14, 15 y 21 de diciembre. Luego pasaremos al ciclo este que comentaba, de febrero-marzo, con Tribuna Ciudadana. Yo intentaré que sean ocho películas. Están aprobadas siete, pero ahora se puede conseguir otra película que viene muy bien, que se llama Hacia una Segunda Guerra Mundial, cine e historia. Entonces vamos a tratar, ya tratamos la Primera Guerra Mundial vista por John Ford, tratamos la Guerra Civil Española vista por extranjeros, y ahora vamos a tratar el periodo entre guerras. ¿Por qué se llega a la Segunda Guerra Mundial? Los avisos que hay de que va a haber una Segunda Guerra Mundial y por qué no se evitó esa Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos pasando a algo parecido con Putin. El problema de Ucrania y demás es problema propio de los años 30, y parece ser que los políticos no saben historia. Al señor Hitler, si se le hubieran parado los pies cuando dio los primeros pasos fuera del Tratado de Versalles, no se hubiera llegado hasta la tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a este tipo de políticos hay que pararnos los pies desde el principio, porque el Putin es el nuevo Hitler. Es un señor que invade países, que corta fronteras, que machaca a gente indefensa y que no se atreve. Pues esperemos que la cordura impere, Juan Manifacio. Esperemos también que finalice esa travesía en el desierto que atraviesa con la Filmoteca Asturiana y que se sigan realizando esas labores de búsqueda, conservación y difusión después de una buena recuperación de ese trabajo audiovisual asturiano tan importante a principios de siglo y que ahora está en un tente mientras cobro en estos tiempos de crisis. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. No nos abandone porque nos vamos ahora con otro tema que tiene que ver también con la conservación del material del patrimonio audiovisual. Nos vamos hasta el Archivo Histórico Provincial, la antigua cárcel de Oviedo, donde también se custodian muchos de estos fondos. El Archivo Histórico de Asturias, ubicado en la antigua cárcel de Oviedo, es otro lugar en el que se custodian, recuperan y conservan distintos materiales audiovisuales que van desde el material cinematográfico procedente de empresas e instituciones a vídeos de colecciones particulares. Catalogar, conservar y mantener para futuras consultas es el papel de un archivo este en el que en algunos casos recuperar fondos, no sólo procedentes de donaciones, sino también, en algunos casos incluso de vertederos, se convierte en una labor complicada. Las estanterías que actualmente albergan los documentos tienen una extensión de más de 65 kilómetros, si los pusiéramos en línea, en las distintas galerías que conformaron la antigua prisión provincial de Oviedo y que aún se conservan para la visita museística, cuatro celdas de las mismas, procedentes de distintos periodos históricos del centro. El archivo tiene acceso gratuito y abre sus puertas de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde y de 3 a 6. Bueno, pues ahí es donde se custodia buena parte de lo que es el patrimonio audiovisual de nuestra región, el patrimonio audiovisual asturiano. Nos vamos a publicidad y a la vuelta de escasamente 3-5 minutos estamos con el segundo invitado de esta noche, con el psicosteta Ramiro Fernández. Hasta ahora. Y continuamos, continuamos aquí en Llegría Asturiana en esta noche de miércoles y continuamos hablando de imagen, si bien no ya del patrimonio audiovisual, sino de imagen de la de de frente, de la de cara a cara. Y para hablar de imagen en Asturias y en Oviedo, bueno, pues tenemos un nombre propio, siempre se nos viene a la cabeza, nunca mejor dicho lo de la cabeza, en este caso, bueno, siempre nos viene un nombre propio, que es el de Ramiro Fernández. Psicosteta, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues hablamos de la imagen a lo largo de todo el programa y para hablar de la imagen, usted incluso ha publicado un libro en el que resalta la importancia de la imagen, bueno, tan importante se ha vuelto la imagen en el siglo XXI. Sí, estamos inmersos en lo que yo defino como la imagocracia, ¿no? El poder de la imagen que se apodera de casi todo. Y hoy lo estamos viendo en todos los aspectos, ¿no? Desde el trabajo, desde la política, desde la cultura en general, la imagen juega un papel importantísimo. No es definitiva, pero desde luego nos movemos por imágenes, ¿no? El impacto que tiene una buena imagen casi, casi lo puede firmar con lo que a veces hablamos con la palabra, ¿no? Es decir, todo entra por los ojos, como se decía antes, ¿no? Sí, 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 ni más ni menos. En la imagen hay que tener en cuenta que estamos, como yo digo, inmersos en la imagocracia en la que nos guste o no nos guste, porque a veces siempre, cuando estamos así, en plan, es como si fuese frivolizar. Pero no frivolizar. Siempre que tanto el hombre como la mujer pasamos por algún espejo, inmediatamente entra esa coquetería de vernos mejor o que nos vean mejor, ¿no? Entonces, la imagen, repito, hoy se ve en las elecciones políticas, y sobre todo en las elecciones americanas, juega un papel importantísimo la imagen de los candidatos, que se estudia hasta el mínimo detalle, ¿no? Donde a veces los propios políticos traen desde su visajista a todo el protocolo una gama de 15 personas para seguir al candidato en todo, ¿no? Desde el peinado a la línea de los zapatos. Todo un equipo dedicado... Claro, claro, eso es ahí. ¿Por qué? Porque estamos, como yo dije muchas veces, que la imagen a veces no pasa desapercibida, pasa. Pero es que está ahí, la tenemos ahí, ¿eh? Es lo que... no sé. Yo... como los hechos son los que cuentan, ¿no? Aquí veíamos en la época de cuando Adolfo Suárez, pues las mujeres decían que le veían bien y él decía, bueno, pero yo lo que quiero es que me den los votos. Porque dice que, claro, que era un hombre que guarda esa concordancia perfecta entre lo que es el peinado, el vestido, la figura y la personalidad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es imagen, buscar esa perfecta concordancia, ¿no? Y cada uno sabe qué imagen es la que tiene que transmitir para llegar a los demás, ¿no? Claro. Hablaremos luego, si le parece, de la imagen de los políticos. No obstante, antes quería preguntarle, ¿existe actualmente un look moderno o cada persona debe tener su look propio acorde a sus características y gustos, lógicamente? Bueno, vamos a ver, cuando nace un ser humano pasa un caso insólito en la vida porque no somos repetidos. Cada cabeza requiere su corte, su peinado y en este sentido, pues lo mismo, su vestido, su... Entonces, lo que hace falta, y en este sentido los que nos dedicamos a la imagen personal, lo que pretendemos es potencializar la imagen de esa clienta o de ese cliente que tenemos en nuestras manos. Y a través, precisamente, de eso, de su corte de cabello, que le favorezca, que le actualice, que le caiga bien. Y luego lo más difícil, que se sepa ver bien, tanto en una boutique como... Entonces, ahí es donde los profesionales nos dedicamos cada vez más. Antes, la peluquería era cortar el pelo y afeitar y poco más. Y en la señora, pues lo mismo, poner los rulos y hacer los peinados y corte de pelo. Bueno, pues ahora hay una evolución tremenda, ¿no? Hay que primero... Se ven, ya tenemos las cabinas para hablar de... Primero escuchar qué es lo que le gustaría a ese cliente o esa clienta potenciar su imagen, ¿no? Y entonces, dentro de los deseos... Luego hay un esnovismo, a eso de la pregunta, de que hay siempre un 10% que lo seguirá viendo, ¿no? Que dicen esnovistas, ¿no? De ahora, pues es esto, rapar la cabeza, y dicen, no, porque está de moda. Pero claro, hay personas que no vamos a decir que un 5% que a lo mejor le sienta bien una cabeza afeitada, por ejemplo. Pero es que el 95% es consciente ya de que puede minimizarle esa imagen negativa. Entonces, por eso, los estilistas hoy están tan en boga, ¿no? En todo lo que hay en el sentido. Desde los mejores despachos, pues siempre hay un estilista que está aconsejando, sobre todo a ese líder, que tiene que transmitir lo que dice con la palabra. Vamos a hablar de líderes que tienen que transmitir. Vamos a proponerle un reto a Ramón Fernández. El próximo 20 de diciembre, bueno, como saben todos los espectadores, son las elecciones generales. Bueno, pues hemos escogido a los seis candidatos de las distintas formaciones políticas que van a concurrir. Y vamos a pedirle una valoración de cada uno de ellos, en lo que se refiere a ese aspecto, bueno, a esa imagen que venden, ¿no? Sin duda. Vamos a ir con el primer candidato que vamos a poder ver en el monitor de retorno. Bueno, ahí lo tenemos. El presidente del gobierno y candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy. Bueno, yo el Mariano Rajoy, ya lo he dicho ya infinidad de veces, porque me han llamado de qué tal. Yo, ahí en esa imagen, es donde está perfecto, casi perfecto, porque lleva la barba arreglada que tiene que hacerla cada semana. Cada semana tiene que tener la barba. Lo que no vale es que me pasa, porque le veo, lógico y natural, de que pasa un mes sin arreglar la barba. Entonces, luego hay un contraste entre el color del cabello y la propia barba. Respeto quién le haga el trabajo capilar, pero ahí habría que estudiar un poco, no matizarle tanto el cabello, y para que haya una concordancia entre el color de la barba y el color de su cabello. Ya no es un... Es joven, pero, en fin, hay que ir con los tiempos dentro de ese cabello que tiene demasiado... con color. Claro. Y con la barba, en ese sentido, tan blanca, ¿no? Yo creo que había que buscar un acercamiento entre las dos posturas, que él pueda decidir o que le aconsejen no pasar de la cana de la barba blanca al cabello, pues, muy oscuro, ¿no? Claro. Vamos con el segundo de los candidatos. Bueno, en este caso, vamos a ver, ahora lo veremos. Ahí lo tenemos, Pedro Sánchez, candidato del Partido Socialista. Bueno, a Pedro Sánchez le hemos visto ya inmediatamente cómo va cambiando desde cuando ya le nombraron secretario general hasta ahora. gestos, vestido, posturas, desde luego, es un candidato, es un hombre joven, elegante, tiene una figura, digamos, bien, el cabello, pues, va a tono, digamos, un cabello corto, como ahora, pues, sigue imperando un poquito esa moda del cabello corto, y yo solamente, lo mismo que se acerca es que cuando se expresa debería de transmitir, porque da una especie de una actitud crítica, o sea, como si estuviese riñendo, donde tiene que dulcificar un poquito el gesto de la expresividad, ¿no?, para mí. Lo demás, está bien. Está bien. Vamos con el siguiente. Vamos a verlo en tan solo un momento. En este caso, Alberto Garzón, dice que... Bueno, sí, este joven, lógico, lo que ahora están, las barbas, están tremendamente de moda, ¿no? De moda, ¿Verdad? Bueno, bien, lleva un corte de cabello y una barba, pues, semi arreglada, semi, pues, la lleva con esa, con cierta naturalidad de que no le da importancia, pero sabe que la barba, pues, hoy la juventud está llevando, estamos, ese boom de la barba y coordina también perfectamente. No la ropa, que, en fin, cuando es ya, la ropa tiene que actualizarse, la verdad. No sé si es que quiere dar una imagen como diciendo, no, vamos, como nos dé la gana. No, no, puede vestir de sport, pero ir un poco, oye, que es también el líder de... Sí, de una formación política. Claro, de una formación política y tiene que, yo no lo estoy hablando de llevar una corbata, estoy hablando de que su ropa tiene que actualizarla. Que vaya acorde con el cargo. Claro, ni más ni menos. Claro. Vamos con el siguiente. Vamos a ver. Bueno, la única mujer de las que... Bueno, sí, es una mujer tremendamente expresiva, tremendamente habla muy bien, se expresa muy bien, se cuida mucho todo, tanto la ropa como los gestos, como, tiene un cabello que además me consta que se lo cuidan mucho, pero bueno, ahora tiene que luchar la pobre con su tema, pero yo, en cuanto a lo que es la imagen, siempre va con un maquillaje no marcado, pero sí con una sutileza que le queda muy bien, la verdad, también. Vamos ahora con los dos últimos que son los que más están dando que hablar en esta precampaña. Vamos con el quinto, ahí está, Albert Rivera. Bueno, no podemos decir que es un boom que tenemos ahí, yo para mí, cariñosamente, siempre lo digo como si fuese un señorito sevillano, no lo es, pero, en fin, porque, incluso, antes de salir en la cámara cuando se va a hablar, él procura, pues, tener la chaquetita que lleva la ropa muy justa, muy elegante, es un chico guapo, es un chico bueno, esa concordancia la busca, pero, quizás, yo todavía le he hecho un poquito de naturalidad y espontaneidad, pero así, con sencillez, parece, en algunos momentos, hasta un poco distante, como, parece que da la impresión de inseguro, y luego no, cuando ella empieza a hablar, pues, tiene, como se suele decir, la lección bien aprendida, ¿no? Vamos con el último. Ahí lo tenemos. Bueno, pues, ahí lo tenemos, este, y es lo que digo, del último 5%, que hasta ahí, él se puso ahora, con, esta es la imagen que tiene de él, la barba, medio, como si fuese un poco que lleva la voz protestante, que todo lo demás está mal, todo lo que se hizo está mal, y él, pues, pues, eso, los demás van con el cabello de una manera, pues, yo con coleta y lo que me ha dado la gana, en fin, es ese 5% que tiene que haberlo siempre, y él lo capitanea y lo lleva, desde luego, pues, pues, como se dice, ya un pequeño público que ahí está y que son seguidores de él, y que yo, por supuesto, respeto y no comparto. Más allá de la estética, el tema de la coleta puede ser un hecho diferencial hacia los demás, hacia los demás. Bueno, él fue lo que realmente lo manifestó de esa manera, ya cuando empezó a ir a las tertulias, ya empezó, pues, eso, era él, siempre, un hombre que se expresa muy bien, que está muy preparado, pero, claro, él juega ese de la protesta, de que si Juan dice blanco, pues, pues, yo no, no, y te digo negro por esto, por eso, o sea, es el, entonces, claro, la coleta, pues, ya me dirás, ¿qué dirigentes ves tú con coletas? Bueno, pues, claro, y él, pues, quiere ser diferente, por lo que yo dije, de que cuando nace un ser humano pasa un caso insólito en la historia que no somos repetidos y él ahí quiso ser el rompedor en este terreno. En general, ahora que ya hemos visto a los seis, la imagen de nuestros políticos es buena si la comparamos con cómo cuidan la imagen los políticos de otros países a pesar de que Estados Unidos nos saque años y paños de ventaja en esto de la imagen. Sí, Estados Unidos, pero hay que tener en cuenta que ya, por ejemplo, yo pongo Francia y Italia, Francia, Italia y España están en ese aspecto avanzando enormemente y los políticos tienen ya una talla, no hablo ahora de talla, hablo de la talla estética, de la talla estética verdaderamente positiva y tengo que darla como positiva y ellos además lo saben, lo saben, que tienen que cada vez cuidar, les cuesta mucho trabajo, hay algunos que no son capaces, pero esto es lo que sucede, como me dijo un día Arturo Fernández, dice Ramiro, claro, es que tú estás diciendo lo del peinado, el vestido, la figura y la personalidad, y dice, claro, yo soy un otoñal carismático, y yo, Arturo, exacto, que eres un otoñal carismático, pero tente en cuenta que él me decía, lo importante también es que lo que hay adentro, yo digo, hay amigo mío, yo ahí ya no puedo entrar, yo juzgo solamente la parte esa que tú dices de otoñal carismático, que lo coordinas perfectamente. ¿Algún político a nivel, ya no solo nacional, sino regional o local, en activo o ya retirado, le pidió asesoramiento antes de una campaña? Bueno, sí, he tenido varios cuando yo tuve la, bueno, la suerte, porque me ha servido muchísimo, que fui concejal de la primera corporación democrática con UCD, con Luis Riera, pues, yo he tenido muchas conversaciones con Adolfo Suárez, que tenía sus asesores, y total, cuando me presentó a Rodríguez Agún, que era, no sé, era como si fuese un soldado haciendo la mili con aquellos pelos de punta, y entonces fue cuando yo empecé, porque fue cuando hice un estudio de que la sociedad estaba dividida en dos grupos humanos, está, en los tipos IPA y los tipos IPI, los tipos IPA son los que tienen la imagen personal atascada, son los que en una determinada edad se han situado y a vivir, que son dos días. Los que antes se decía se dejó ir. Exacto, exacto, y entonces el otro grupo, el IPI, corresponde a esa persona joven, joven de espíritu, digo, inquieta, innovadora, entusiasta, vitalista, que apuesta por el futuro. Entonces yo me dirigí a Adolfo Suárez diciendo que algunos de sus ministros, que en fin, que que necesitaban. Dando la imagen, sí, porque estaba muy cerca la transición que estábamos viviendo, donde, en fin, había que dar un vuelco a lo que yo hablaba ya de la importancia de la imagen, donde había que romper unos moldes de antaño, digamos, de la época de Franco, con lo que la democracia nos pedía, ¿no? Actualizarnos, ¿no? Sí, 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 e ir con los tiempos, sin duda. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver tangencialmente con la política, o bueno, no tangencialmente tiene que ver mucho con la política. Bueno, recientemente se han celebrado los premios Princesa de Asturias, ha habido una polémica muy fuerte, tanto en la ciudad como en la región. Bueno, usted es un termómetro, digamos, del pulsar de la ciudadanía, porque, por usted, por sus manos, o con usted habla muchísima gente. Bueno, ¿cómo valora lo que ha ocurrido esa polémica suscitada y qué era lo que le transmitía a la gente? Me transmitían lo que prácticamente era, casi por unanimidad, el 95%. El 95% era que, respetando, oye, hoy nos tenemos que respetar unos años, no queda otro remedio. Pero, hombre, poner en duda la fundación, o sea, los premios Príncipe de Asturias en nuestro Principado de Asturias, vamos, es totalmente negativo. Diga, se puede debatir y creo que y argumentar con bases justificadas en todos los medios. Yo podía hablar en este sentido como empresario modesto y pequeño, quiere decir de la pequeña empresa, ¿no? Podía hablar, podía hablar, pues, de lo que los premios nos han puesto en el mundo y entonces, pues, recientemente en un artículo creo que lo fui matizando y argumentando lo de esa cantidad de dinero que ellos dicen que se podía emplear en otra cosa cuando, pues eso, un grupo musical X, el más rompedor, pues, ya te vale mucho más que eso de los premios principales y lo que esto representa para, repito, para Asturias, o sea, para Oviedo, para Asturias y que, bueno, estoy preocupado, estoy preocupado porque, a lo mejor, podemos quedar sin ellos y a mí eso me preocuparía enormemente y soy el portavoz de lo que ahora mismo Juan, con muy buen criterio me dice porque, claro, tenemos una media de unos 40 clientes y sus clientes pues, es el comentario generalizado de esa preocupación de lo orgullosos que nos sentimos de los premios y de lo que pueda suceder. Hablamos de otro tema que en otro orden de cosas, bueno, totalmente distinto pero que también ha generado bastante polémica. Usted trata a muchos jugadores de la selección española y trata también a Gerard Piqué un hombre sobre el que se centran últimamente las críticas cada vez que toca el balón le caen silbidos por distintas expresiones por distintas ideas que puede tener o que tiene en este caso. Bueno, la selección hace pocas fechas estuvo en Oviedo bueno, ¿cómo vio a Gerard Piqué o cómo le consta que afronta bueno, pues esa campaña vamos a llamarla así que hay cada vez que interviene? No es que estuve con ellos aquí en Oviedo sigo viajando llevo 24 años con ellos y atendiéndolos y hablando en cierta ocasión vi un programa deportivo en el que había tres compañeros suyos de periodismo donde decía entre Iker Casillas y Xavi en el Barça no, a mí me contaron y otro a mí me dijeron y otro sé de buena tinta y claro yo me atreví a intervenir cuando me tocó y a la pregunta que me hicieron inmediatamente le dio permítaseme decir antes ni me dijeron ni me contaron ni sé de buena tinta yo estoy dentro y sé cómo se llevan estos chicos se llevan como auténticos hermanos pero es lógico y natural que cuando juegan es como nosotros ahora estamos amigos y nos ponemos a cual balón pues oye luchamos en un partido de 90 minutos donde en unos clubes tan importantes puede haber pero el resto se llevan de maravilla bien y Gerard Piqué pues lo mismo es un catalanista es lógico él siente a su a su tierra como muy pocos pero es que en la selección es un jugador más es un jugador que defiende a España y que además todos sus compañeros es que lo digo porque yo no soy como se dice separatista ni de esta no pero es que a él le conozco perfectamente porque a su abuelo lo mismo Amador Bernabéu pues es un caballero de los pies a la cabeza que es el que representa al Barça en Europa y entonces pues el chaval hombre está no se siente afectado porque como lo arropan tanto todos todos inmediatamente desde el entrenador el seleccionador hasta el utillero y él se siente pues tremendamente como dijo que orgulloso de defender la camisa que luego oye pues bueno le sale lógico y natural quizás con más vemencia que otros la su su catalanidad no pues Ramiro muchísimas gracias antes de despedirnos sí quería que nos hablara de un tema que tiene que ver con su profesión con su historia con ese devenir de esos 50 años me parece ya en Oviedo y preparando una exposición un adelanto sí bueno estoy preparando una exposición porque con motivo de los 50 años que llevo establecido en la ciudad en la hermosa ciudad de Oviedo pues otros 50 años que llevo coleccionando cosas antiguas de barbería como fui jurado en los campeonatos del mundo de en siete en siete países diferentes pues también los propios peluqueros todos saben que colecciono y tengo piezas desde luego de prácticamente de Europa de todos los días vacías sillones secadores esterilizadores escupideras navajas máquinas peines en fin tengo verdaderas joyas y viñetas de famosos crecepelos donde dice desde hoy ya ponemos freno a la calvicie era en 1815 o sea que tengo piezas desde 1815 hasta aquí verdaderas joyas y me gustaría pues eso poder exponer hacer esa exposición para que los ciudadanos de Oviedo y de toda Asturias puedan disfrutar de ella pues habrá que estar atento y habrá que visitarla en cuanto que se ponga en marcha muchas gracias pues muchísimas gracias Ramiro Fernández y Costeta gracias por estar con nosotros esta noche y acercarnos lo que es la importancia de la imagen analizar la imagen de estos candidatos que nos van a aburrir desde aquí hasta el día 20 pero bueno es su trabajo y así habrá que llevar solamente desearles de todo corazón todo lo mejor porque se inicia digamos una etapa importante con esta cadena y yo de verdad deseo todo lo mejor porque la profesionalidad ya la estoy viendo y estoy seguro que el éxito llegará pues muchísimas gracias de todo corazón Ramiro Fernández y nosotros con las palabras de ánimo de Ramiro nos vamos a publicidad y dentro de un momento afrontamos ya la recta final de este espacio la recta final de nuestra Y hablando de modelismo de la realidad en miniatura ahora volvemos bueno pues en esta noche de miércoles continuamos hablando de temas que tienen que ver con la imagen si al principio hablábamos del patrimonio audiovisual después hablábamos de la imagen personal y hoy ahora en estos momentos vamos a hablar de la imagen en miniatura que tengo en la mano una maqueta un producto del modelismo bueno pues se trata de un soldado de la segunda guerra mundial y vamos a hablar de lo que es la afición al modelismo y a las maquetas para hablar de ello se encuentra con nosotros José María Rodríguez buenas noches bueno pues bueno pues como surge tu afición por el modelismo por las maquetas de las cuales nos has traído algunas de las que realizas y que luego veremos con más detalle muy bien bueno pues en mi caso creo que como el de la mayor parte de nosotros probablemente surgió en la infancia cuando eres niño juegas con soldaditos juegas con trenes juegas construyes barcos de tente disfrutas mucho con ello y cuando pasa el tiempo y te vas haciendo mayor pues te entra el gusanillo de perfeccionar a esa afición de llegar más lejos y llega un momento en que ya te ves metido en el mundo del auténtico modelismo en mi caso además se unió y en el de otros muchos modelistas yo creo que también ese gusto por las miniaturas se unió a una afición por la historia entonces casi todos los modelistas exceptuando quizás los dedicados a figuras de fantasía o otros modalidades pues nos gusta representar escenas históricas figuras históricas soldados reales que lucharon o participaron en alguna guerra barcos que existieron y es inseparable prácticamente casi la actividad modelística de la actividad investigadora también de la época histórica eso te quería preguntar el proceso para realizar una maqueta comienza por la documentación acerca de lo que se quiere realizar desde mi punto de vista sí tú por ejemplo tienes un proyecto en mente que es reproducir una figura militar un soldado o una escena que puede incluir soldados o otro tipo de figuras de una época histórica de una civilización de un imperio de una batalla en concreto y entonces necesitas informarte a fondo documentarte sobre aspecto de los soldados de aquella época equipos armas paisaje y entorno donde la batalla se desarrolló porque eso luego lo tienes que reproducir con la mayor fidelidad en tu maqueta en tu ideorama y entonces hay que acudir a los libros entonces hay que acudir a los libros o a cualquier otra fuente de información hoy en día internet bueno pues como para tantas otras cosas muestra una ayuda enorme pero también puedes investigar por tu cuenta hacer viajes fotografiar museos fotografiar auténticos campos de batalla también porque no y con todo eso obtienes información necesaria no obstante los libros a día de hoy siguen siendo la fuente primordial ¿qué tipos de modelismo son los que se pueden realizar? se pueden realizar los que se quieran hay un tipo de modelismo muy extendido desde el origen de los tiempos casi que es el miniaturismo militar las famosas figuritas de soldados en Europa occidental en Alemania en Inglaterra en Austria siguen los pasados ya se construían y se jugaba pero también se coleccionaban los famosos soldaditos de plomo y estos que tenemos aquí delante de nosotros no son más que la interrumpiendo de momento explícanos por favor la que vemos en pantalla bueno pues eso lo que tenemos ahí en primer lugar es una viñeta o pequeño diorama es decir una representación de un pequeño paisaje en este caso paisaje urbano con un máximo de dos tres figuras que están viviendo bueno pues una una escena cotidiana en las guerras un motorista con unos mensajes le pregunta a un compañero pues una dirección y representa dos soldados alemanes en el año 1943 a mediados de la segunda guerra mundial en el sur de Italia en una calle de bueno la típica ciudad italiana mediterránea arruinada por la guerra evidentemente y ellos bueno pues se mueven en ese en ese ambiente tienes que documentarte sobre cómo eran las calles y las ciudades italianas las casas de aquella época de consultar documentación vídeos películas antiguas y luego en ese entorno situar a tus figuras dos figuras de dos soldados alemanes con el equipo el armamento y los uniformes correspondientes a esa época y a ese escenario es decir no valdría que uno fuera vestido del año 1939 y el otro de 1943 no en absoluto porque no cumplirías el rigor histórico perdería validez sí sí por supuesto en este sentido es una actividad similar a la que tiene que realizar un buen documentalista o un buen director a la hora de hacer una película histórica con ánimo de fidelidad vamos a la siguiente la siguiente representa una escena de finales de la segunda guerra mundial posiblemente ya en la propia Alemania Alemania está derrotada se desarrolla en el interior de una iglesia románica en ruinas y muestra a dos soldados alemanes uno de ellos herido el otro el camarada está asistiéndolo ya derrotados a punto de rendirse que son sorprendidos por un soldado americano que bueno no se enfrenta a ellos directamente sino que parece presto a a prestarles ayuda quizás ese es el mensaje que transmite y bueno lo mismo de antes son se quieren reproducir los equipos los armamentos los uniformes y el entorno propio de ¿cuánto tiempo puede llevar realizar un diorama como uno de los dos que hemos visto? bueno es una pregunta depende de la dedicación hay gente que dedica todo su tiempo libre todos sus minutos libres vacaciones incluidas en cuerpo y alma a esta actividad y pueden tardar unos meses nada más yo personalmente en cada una de estas suele tardar una media de un año un año a ratos libres dos horas un día otras dos horas otro ¿es caro realizar maquetas de este tipo? no, en principio no lo es en principio no lo es las figuras no tienen por qué ser caras estas que tenemos aquí en estos momentos ¿no son de plomo? estas no son de plástico y alguna de resina y las figuras de plástico suelen ser más baratas quizás en algunas de ellas la calidad sea un poco menor pero tampoco quiere decir nada hay figuras de plástico excelentes y ¿sí? sí, para rematar los tres dioramas descríbenos este tercero ese representa a dos soldados alemanes combatiendo en los campos de Normandía en el verano de 1944 justo a continuación de la invasión de Francia sí, sí, sí entonces hay que reproducir en este caso un ambiente rural francés la campiña normanda con sus setos y su vegetación y bueno los soldados alemanes que se movían en aquel entorno ¿esta escala que trabajas es si no me equivoco 1-35 pero hay otras escalas? sí, sí, sí esta es la más generalizada la 1-35 hay otra un poco mayor la 1-32 hay otra más pequeña que es la 1-72 pero para las figuras más habituales que son las figuras de la segunda red mundial la 1-35 es la más usada y es la que mayor número de complementos cuenta complementos a nivel de equipo personal y no solo eso sino también vehículos carros blindados artillería que pueden complementar perfectamente la maqueta la construcción de las escenas ¿hay una evolución en el modelista? es decir ¿se parte hace años en tu caso por ejemplo de realizar las figuras o los dioramas de una manera para años más tarde con la experiencia adquirida ¿realizarlos de una manera totalmente distinta? sí yo creo que sí en principio bueno pues eres un poco digamos más torpe lo haces todo de forma un poco más básica intuitiva y luego vas perfeccionando tu técnica mediante el procedimiento de ensayo y error como todo y también aprendiendo hay libros que enseñan y técnicas y trucos de modelismo también se puede aprender por ahí claro te preguntaba antes por el precio que costaba o el coste económico que tenía practicar el modelismo una por ejemplo como puede ser la del medio a grandes rasgos ¿cuánto puede costar? a ver pues yo te diría una caja de cuatro figuras de modelismo puede andar en torno a los 15 euros 15 a 20 euros y 20 ya es cara y pueden ser las cuatro figuras ya de muy buena calidad luego figuras individuales de resina a esta escala que en principio se supone que son de mejor calidad pueden valer 15 euros una sola no son caras el problema viene cuando tienes que dotarte de pinturas y otras herramientas entonces tienes que comprar una gama de pinturas luego puedes hacer tus mezclas ahí ya empezamos a sumar dos euros y medio tres cada bote de pintura y luego pinceles también bueno dos euros tres euros cada pincelito y luego ya pues algún otro material tipo lijas cuchillas limas pegamentos maderitas que bueno va todo luego sumando pero en principio no es un desembolso excesivo y es un desembolso paulatino que tú vas haciendo según la medida que vas necesitando hablábamos en este caso de modelismo digamos terrestre también hay de trenes en este caso muy extendido por centro Europa bueno sí sí es otra de las ramas clásicas del modelismo el modelismo ferroviario y este también el modelismo militar nació yo creo que el modelismo militar clásico donde tuvo su cuna y su fue en Alemania el modelismo ferroviario también en Alemania y Austria entonces en este caso más que modelismo lo que tenemos ahí esa locomotora y ese vagón es un poco coleccionismo esas normalmente se venden ya hechas lo que tú debes hacer después si quieres dar un paso más es realizar un gran tendido ferroviario es decir un circuito que recorre un paisaje con sus montañas túneles casitas pueblos etc y ahí ya entra la labor verdaderamente modelística un paisaje que en países como como Suiza o Austria reproduce fielmente lo que son esos pueblos en ocasiones sí sí y además sé que muchas veces las casitas que las casas comerciales te ofrecen son casitas del entorno este alpino austríaco alemán sí modelismo naval del que hoy no has podido traernos nada pero para otro día queda pendiente es otro mundo apasionante y es quizás puede que sea la rama más antigua del del modelismo y ahí en ese caso se une pues tu afición por la miniatura con también tu afición por el mar los barcos y todo lo naval y es muy raro que una persona que haga el modelismo naval no esté vinculada de algún modo aunque solo sea por pura afición al mundo de lo naval y de lo náutico y ahí bueno ahí hay unas técnicas muy específicas ya se tiene que trabajar con planos se tiene que uno que documentar muy bien acerca del barco en cuestión que quieres construir hay x variables en esa clase de modelismo que nos acercan incluso al auténtico trabajo de los astilleros que construyen los barcos auténticos los barcos de verdad en el caso del modelismo de madera y en el de los barcos metálicos también entonces bueno es otro mundo que daría muchísimo que hablar por curiosidad ¿cuánto mide el barco grande que pudiste construir hace unas fechas? un metro ochenta y dos un metro ochenta y dos o sea más que una persona media bueno más que alguna persona más que alguna persona media bien ¿qué nivel hay en Asturias de modelismo? ¿estáis constituidos en asociación? ¿cada uno va a su aire? existen asociaciones lo que pasa es que el modelista es una persona un poco individualista un poco solitaria quizás pero bueno individualista no obstante hay asociaciones hay asociaciones de modelismo naval hay una que es la asociación asturiana de modelismo naval que tiene su sede en el banco que bueno algunos de los modelos de barcos expuestos en el museo pues proceden de la propia asociación y es una asociación de muy alto nivel y luego hay otra asociación que tiene su sede en el entrego que está centrada en el modelismo naval radiocontrol en esa vertiente que es otra de las modalidades del modelismo modelismo naval pero dedicado a la construcción de barcos que bueno tienen un equipo de radio unos motores eléctricos unas baterías y pueden ser radiodirigidos en el agua la moda ahora del modelismo se orienta más a los drones bueno yo los drones yo no lo considero muy bien exactamente modelismo es otra cosa que es muy irrespetable y tiene muchas aplicaciones pero bueno yo lo veo más como un juego un pasatiempo porque el drone en realidad hay que requiere un montaje mínimo y luego sirve como un divertimento o como una o bueno tiene aplicaciones profesionales también pero en principio no cumple con los requisitos estos que hablábamos antes de bueno el trabajo digamos largo y pausado que te exige una maqueta y luego la reproducción de una época o de un momento histórico pues en los drones yo creo que en ese sentido no para la persona que quiera iniciarse en el mundo del modelismo con qué edad es bueno para iniciarse y con qué materiales o con qué figuras hay que empezar a ver edad yo creo que si desde niño ya un niño con 8 o 10 años ya manifiesta afición y ya muestra actitudes y él ya sobre todo disfruta con las figuritas bueno pues puede empezar perfectamente quizás vamos a pensar que sus primeras figuras como las de como las de una persona mayor que se inicie no van a tener la calidad digamos esperada bueno no pasa nada tiene tiempo de sobre aprender pero el caso claro hay que empezar por algo hay que empezar por lo sencillo hay que empezar por la base y el caso es que él el niño o el mayor disfrute con la construcción de su figura porque yo siempre digo que en esto del miniaturismo aunque tú luego tengas un público el que primero tienes que quedar satisfecho con tu trabajo eres tú mismo y tú vas a ser el juez más riguroso de tu propia obra volviendo a estas que tenemos sobre la mesa es la segunda guerra mundial la temática más explotada o ahora con el auge de juego de tronos y warhammer y demás también hay mundo fantástico la segunda guerra mundial en el siglo XX es y ha sido la temática más explotada de hecho sí estas figuras que tenemos aquí son de la segunda guerra mundial son alemanes también y no por casualidad porque también es el ejército y las figuras más demandadas y que más seguidores tienen y hombre ahora ha entrado con fuerza hace años ya el mundo de la fantasía y el warhammer de todas formas ese mundo tiene aspectos en común con el modelismo histórico bien se trabaja con figuras se construyen de la misma manera se pintan con las mismas técnicas pero luego evidentemente reproducen un mundo imaginario un mundo de fantasía un mundo arbitrario entonces esa es la digamos la diferencia grande pero que también contará con sus reglas y sus normas bueno sí sí por supuesto ellos tienen sus clubs sus asociaciones sus reglas sus normas y nos unen cosas ahora podemos intercambiar experiencias los modelistas bajar con los otros pero bueno yo es un mundo que no toqué todavía ¿se hacen maquetas inspiradas en personajes digamos españoles? sí hay temática española también yo tengo también figuras no he traído ninguna hoy pero hay figuras españolas lo que pasa que bueno tienen seguidores aquí en España básicamente nosotros en el extranjero no demasiado y claro a veces la construcción de una maqueta o de una miniatura viene marcada un poco por la oferta de figuras en el mercado entonces es cierto que de temática española hasta hace poco no había demasiadas y tenías que rebuscar y rebuscar para encontrar una y si no hacer un apaño construyendo una figura española a partir de figuritas alemanas americanas con equipo alemán o americano transformado en español pero bueno se podía si se quiere se puede hacer marcas españolas que fabriquen sí de figuras de plástico no hay demasiadas pero hay marcas españolas de muy buena calidad de figuras de metal es decir de las antiguas figuras de plomo ahora se llama metal blanco y de resina son marcas un poco minoritarias que hay que buscarlas por internet pero ofrecen figuras extraordinarias no hay ninguna aquí ahora mismo encima de la mesa pero otro día podemos hablar de ellas y a la hora de comprar maquetas en Asturias tenemos donde o hay que acudir a internet a ver existen tiendas especializadas en Oviedo tenemos dos en Gijón otras dos que yo os recuerdo a ver la oferta es tan amplia que es muy difícil que una tienda esté completamente surtida donde tienes toda la amplia gama de productos es en internet entonces tú puedes seleccionar un producto por internet luego comprobar si en la tienda lo hay tenerlo en mano o si no bueno nada ya directamente como tantas otras cosas hoy comprar directamente online a una tienda de otro lugar de España por qué no y para finalizar proyectos a futuro a realizar bueno todos los modelistas yo creo que tenemos más proyectos en la cabeza que tiempo material para realizarlos de hecho estos tres que vemos aquí llevaron un año de trabajo aproximado cada uno pero muchos años quizás de maduración y ahora mismo bueno en tu cabeza siempre bullen mil y un proyectos lo que pasa que un error que cometemos es a veces empezar con dos o tres a la vez y no acabar ninguno pero bueno eso pasa con los lectores también que a veces estamos leyendo tres libros a la vez y más si me cuando muchas veces este trabajo ya no solo es el puro trabajo manual de la construcción viene el otro trabajo de la información la de consultar libros consultar documentos consultar datos consultar archivos de internet y ahí te puedes perder ya pues José María Rodríguez experto en modelismo muchísimas gracias por contar con tu presencia por casa bien bien perfecto pues muchísimas gracias por contar con tu presencia para acercarnos bueno lo que es el mundo de las miniaturas el mundo del modelismo el mundo de las maquetas y en sucesivas semanas bueno pues analizaremos ese modelismo naval o ese modelismo aéreo o otros tipos de modelismo muchísimas gracias y nosotros bueno pues vamos ya llegando al final de este espacio de esta Y de este Y asturiano en el cual pues hemos tratado primordialmente de lo que es la imagen el patrimonio audiovisual la imagen pública la imagen de los personajes y también bueno pues por qué no la imagen de las miniaturas mañana volveremos volveremos con de nuevo temas que esperamos que sean de su interés será hasta entonces gracias por su atención y muy buenas noches gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video